Doctor Díaz, soborno, fraude, eso es lo que se está diciendo en este momento y por eso le están dando casa por cárcel al expresidente Uribe. ¿Y esto qué pena conlleva? En caso de que quede culpable. Bueno, la pena exacta, recuerdo que está como alrededor de 4 a 12 años para ambos delitos, creo que es coincidencial. En ambos, desde un punto de vista objetivo, procede una medida de aseguramiento, pero no es lo único que se tiene que tener en cuenta. Aquí la Corte tuvo que hacer un ejercicio de ponderación donde descartó que medidas no privativas de la libertad no fueran suficientes, como la prohibición de salir del país, como someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, como las presentaciones periódicas, etcétera, todas las que estaban allí. Y para llegar a la conclusión que la única medida de aseguramiento que podía existir y darse era justamente la que impuso. Los dos delitos tienen esas penas, creo que están alrededor entre 4 y 12 años. Y por supuesto ambas están referidas a actuaciones que afectan el bien jurídico de la administración de justicia. La recta y eficaz impartición de justicia es el bien jurídico que se protege con ambos comportamientos. Yo sé que usted no maneja el asunto político porque usted es malo jurídico, pero uno en el fondo tal vez entonces entendería uno que la Corte Suprema lo que hizo fue como calmar las aguas a los de aquí y a los de allá, porque no entiende uno esto, sobre todo sobre soborno y fraude, qué tanto amerita tener una medida de aseguramiento. ¿Será que la Corte se la juzgó a calmar las aguas por ambos lados? La explicación, la única explicación lógica, por supuesto diciendo que desconozco los fundamentos, es que la misma calificación jurídica y los mismos hechos por los cuales se vinculó y se está llevando este proceso en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe, están referidos a actuaciones que podrían afectar la prueba desde el punto de vista del soborno en actuación penal, específicamente respecto de unos potenciales testigos y que además con esa misma actuación podría afectarse las decisiones que tomara una autoridad judicial, como en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, y que se tome esa misma imputación fáctica y jurídica para efectos de soportar un fin constitucional. Y creo que si no existe un pronóstico, porque aquí el análisis tiene que hacerse claro, yo les decía, aplica para los congresistas, por ser aforado de acuerdo a la Constitución Política, el Código de Procedimiento anterior, que es la Ley 600 del año 2000, pero por favorabilidad se tienen que aplicar todas las normas de Ley 906, como son las referidas principalmente a la suficiencia o no de medidas no privativas de la libertad para estos eventos, y en la Ley 906, que por favorabilidad se aplica, no basta con que exista o se esté investigando a alguien por la comisión de un delito, sino que se requiere acreditar que hacia el futuro se pueda obstruir la prueba, que se pueda afectar la imparcialidad de los jueces, que se pueda cambiar una versión de un testigo, de un perito, tienen que existir circunstancias objetivas que lo acrediten hacia el futuro. Y necesariamente la Corte Suprema en su sala de instrucción tuvo que hacer ese ejercicio para llegar a esa conclusión. Si no lo hizo, y es allí donde empiezan los argumentos de contraataque desde el punto de vista de la defensa, tendrá, por supuesto, que la defensa del doctor Álvaro Uribe dedicarse a desvirtuar esa existencia de esos fines constitucionales o el fin que haya determinado.